A cada rato me están reclamando a mí, pero pues como yo les digo, yo ya lo reporté al palacio y todos, pero no me hacen caso. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que tenemos mucha basura aquí en todo lo que es el parque, como usted lo está contatando. La basura que sacan los inquilinos y te pasa el camión cada tercer día a recogerla, pero la sacan en las noches. En las noches los perros rompen las bolsas y usted puede ver cómo está todo lleno de basura. El otro día vinieron, cuando sacaron ustedes el otro reportaje, vinieron, podaron, pero pues hasta ahí ya no se han vuelto a parar. También me decían que hacen falta cambiar lámparas, ¿no? Las lámparas, son como 14, 15 lámparas que no prenden. Ya se les reportaron, a cada rato yo voy al palacio a reportar que no hay, que no sé qué. Digo, pues ya, como que esto ya nos está pesando un poco, ¿no? Bueno, no, no, prácticamente, pues son vendedores que están siempre aquí, ¿no? Y algunos que otros que vienen de fuera a vender los domingos. Se llena de vendedores aquí, frente a la iglesia, para acá, se llena mucho de vendedores. Ok, ¿cuál sería la petición entonces para el ayuntamiento, la petición directa? Pues la petición es que le volteen a vernos para acá, ¿sí? Que volteen a vernos, la señora presidenta, que voltee a vernos, a ver qué proyectos tiene o qué es lo que va a hacer. Porque, pues sus colaboradores, pues no, no sé nada. No nos atienden a nuestras peticiones. ¿Usted ya fue a hablar con la regidora Ana Gabriela? Personalmente estuve hace como mes y medio con ella platicando y me decía que la presidenta tiene un proyecto, pero ¿cuál es el proyecto? No lo ponen en marcha, no hace nada.